Ha sido una jornada muy familiar a la que también se han sumado Victoria de Marichalar, Irene Urdangarín, Paloma Roca Solano y Cristina de Borbondos Cilicias. Gran amiga de la infanta Cristina como siempre, Doña Sofía se ha mostrado muy cariñosa con sus netas, a las que hemos visto luciendo vestidos con el mismo corte, pero diferentes estampados. Doña Sofía ha logrado reunir a sus cuatro nietas y en estas imágenes la vemos feliz entre la princesa Leonor y la infanta Sofía. Ahora, calmadas las aguas, han vuelto a aparecer juntas y en sintonía. El encuentro ha tenido lugar después del desencuentro de Doña Leticia y Doña Sofía en la misa de Pascua que dio la vuelta al mundo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!